En Islandia se están preparando para la actividad volcánica. ¿Y por qué? Claro, porque se volvieron a activar volcanes que hacía años y años que no tenían actividad. Y por eso ahora los islandeses están trabajando las 24 horas del día para construir diques. Para justamente proteger, son diques del tamaño de edificios de tres pisos, ¿eh? Y esto lo hacen para proteger una planta de energía y también hogares de qué? De los flujos, de los flujos de lava, desde que, claro, volvieron a activarse los volcanes cerca de la capital de Reykjavík, que estuvieron inactivos durante casi 800 años. Bueno, los seis sistemas volcánicos que los expertos pronostican van a estar activos durante hasta tres siglos, se extienden bajo la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, donde viven 30.000 personas y que han sido testigos de cinco erupciones desde el año 2021. En medio de preocupaciones sobre una erupción inminente, en noviembre las autoridades comenzaron a construir muros de defensa alrededor de la planta de energía geotérmica de Svartzengui en la península y también estos diques que les comentaba recién, que justamente son diques realmente profundos, en donde los están trabajando 24 horas al día para proteger a los hogares que están en la zona de los flujos de lava.